Estamos en la recta, pero muy, muy larga plática que tendremos con el señor Johnny Lozada para finalizar esta entrevista. ¿Les pagaban bien? ¿Tú te enteraste si les pagaban? Hay ciertas cosas. En mi caso, yo estaba porcentaje. Nosotros, al principio, teníamos un convenio que era, no estoy seguro, creo que era 70% para los integrantes y un 30% que era Edgardo. Edgardo, pues, era la persona que creó el grupo, era el que ponía el dinero para todo. O sea, él era, en realidad, el cerebro. Tenía su 30%. Eso es totalmente lógico y nosotros teníamos un 70%. De que nos pagaban, nos pagaban. Yo no sé si las cantidades eran las correctas. ¿Por qué? Porque había muchos, mira, había muchos gastos. Entiéndase, las comidas a mí me las... Me las descontaban. Me las descontaban. No sé si los pasajes me los descontaban. Que si las ropas me las descontaban, pero yo tampoco las podía declarar para impuestos porque las tenían ellos como empresa. Entonces, cuando venías a ver, tú podías estar generando dinero, pero tenías que pagar ciento y pico mil dólares en taxes. En impuestos. En impuestos, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver si hubiese sido esta época que yo tengo esta cabeza, hubiese visto la manera de guardar más. Es que ahora eres adulto y te has vuelto empresario. O sea, y sabes de dinero, de porcentaje. Exacto, y sabes cómo guardarlo, y sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo manejarlo. ¿Y qué hiciste con tu dinero? Tuve una casa, viví bien. Después de eso, yo seguí trabajando. O sea, yo, gracias a Dios, mira, te soy bien honesto, yo no puedo llegar a decir que yo no gané dinero en mi vida. Yo no estoy seguro si gané lo que debía haber ganado, que es distinto. Ok, tienes dudas. Yo no puedo, yo no podría llegar a decir, porque yo era un niño, yo no tenía las contabilidades mías, yo no sabía, vuelvo y te repito, existían muchas cosas, yo no sé. Corría tanto dinero a nivel mercancía. Y cuando digo mercancía, estoy hablando de camisas, lápices, cartucheras para lápices, borradoras, o sea, de todo existía de menudo. Yo no sé si yo recibí el merchandising correcto de eso. Hay otras personas que sí han dicho que no ganaron lo suficiente porque ellos después estaban a por ciento. No estaban a por ciento, ellos estaban a sueldo. Ok. Entonces ya eso era otra historia, ya ahí yo no me meto, ya ahí yo no puedo decir, ¿me entiendes? Pero si ellos trabajaban como nosotros trabajaban, pues contra. Oye, y no era tremendamente injusto que a los quince años tenían que dejar el grupo cuando empezabas a saborear. Yo no sé, yo no sé. La hormona crecía. A lo mejor para algunos. Que te vaya bien, pero a lo mejor para algunos. Y eso es uno de los traumas más grandes de los menudos. Ojo, vamos a tener las cosas claras. Y de esas cosas nunca la gente habla. Porque la realidad es que, en mi caso, y en el de Ricky yo estoy claro, digo, no voy a hablar por él, pero en mi caso, yo ya llegó un momento en que yo ya, yo decía ya, this is not, ya esto se acabó. Ya yo, ya yo, ya yo. Yo estuve cinco años, señores, viajando y trabajando como, 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 como artista. De verdad. ¿Me entiendes? Como adulto. Trabajaba como adulto. Entonces yo, ya cuando yo salí, yo estaba ya cansadito. Yo quería hacer otras cosas. Yo quería irme con mis primos a vacilar. Quería jugar en la calle. Quería irme por ahí con los panas. Yo quería hacer otras cosas. Por eso, inclusive, mi carrera como solista no fue como lo debió haber sido, sino porque yo no tenía la cabeza ahí. Yo quería hacer otras cosas. Ya después que me, que digo ya, ahora soy Johnny otra vez, digo, la verdad que eres un tonto. Pero bueno, dale, para adelante otra vez. Y empecé otra vez. ¿Me entiendes? Este negocio es así. Tú sabes cómo es. Estás arriba, a veces estás abajo. Por supuesto. Como la hora de la fortuna, ¿no? Así es. Pero hay que recorrerla toda para saber qué se siente. Yo he estado arriba, he estado abajo, gracias a Dios. Cuando peor he estado, he estado muy bien. Entonces le tengo, tengo que dar gracias a la fanaticada, a Dios, al universo, porque me ha mantenido vigente. Hoy, y, y.